MUNICIPIO DE HUALACO Límites. Está ubicado al nororiente del departamento de Olancho. Departamento de Olancho. Al este con el municipio de San Esteban del departamento de Olancho. Y el municipio de Catacamas del departamento de Olancho. Y al oeste con el municipio de Guata del departamento de Olancho. El municipio de Hualaco es el noveno más grande a nivel nacional y ocupa el cuarto lugar a nivel departamental. De acuerdo a las autoridades municipales y según datos históricos, la extensión territorial de Hualaco es de 2.392.2 kilómetros cuadrados. Sin embargo, para fines del presente, trabajo los cálculos realizados por el Sistema Nacional de Información Territorial. Reporta que el territorio municipal de Hualaco tiene una área de 2.225.38 kilómetros cuadrados, que incluye un título ejidal de 5.600 hectáreas. De las cuales el 67% están cubiertas de bosque de pino y el área en pretensión por San Esteban considerando que los límites municipales son los mismos para los dos casos. Tanto los planteados por la municipalidad que coinciden con los planteados por el Sistema Nacional de Información Territorial. Superficie. Tiene una superficie total de 2.225.38 kilómetros cuadrados. Altitud. Tiene una altura media de 680 metros sobre el nivel del mar. Población. Según datos de encuestas oficiales, el municipio de Hualaco tiene un total de 24.338 habitantes. Geografía. La topografía en el municipio de Hualaco corresponde a tres niveles de relieve. Las planicies o valles. Una zona intermedia que comprende los bosques de coníferas y las montañas o zonas altas de bosque nublado, de los cuales el 59% lo constituyen los valles o planicies. Las laderas. Compendientes que van desde 0% a 30%. Constituyen el 31% del territorio municipal y se encuentran localizados en la zona central del municipio de Hualaco. La zona intermedia se ubica en las zonas norte y sur del municipio y la zona montañosa se encuentra en la sierra de Agalta y Montaña de Botaderos, que están constituidas por suelos escarpados y corresponde a un 10% de la superficie territorial de Hualaco. Lo anterior. Permite la clasificación de las diferentes actividades productivas que pueden o no desarrollarse en un territorio determinado. El municipio de Hualaco. Presenta una topografía muy irregular. Predominando las planicies y valles en un 59% y el 41% restantes lo constituyen terrenos montañosos y escarpados. Flora y fauna. La diversidad de ecosistemas en el municipio presenta también una diversidad ecológica en las especies de flora y fauna existentes. La cobertura vegetal se clasifica en tres grandes grupos. Bosques de coníferas. Bosques latifoliados y bosques mixtos. Los bosques de coníferas representan el 40.8% del territorio. Destacando que la mayor cantidad de estos se encuentran en el área de San Antonio y Chindona. Otras aldeas con cobertura de coníferas son Vargas, San Antonio de Pacura, Jicalapa y La Venta. Los bosques latifoliados representan del 23.49% del municipio ubicados principalmente en las aldeas de San Antonio de Pacura, San Buenaventura y La Boca. Mientras que los bosques mixtos representan del 3.6% de territorio y se ubican principalmente en el sur del municipio en las aldeas de La Boca y San Pedro. Existe gran cantidad de fauna. Tanto aves como mamíferos. Los hábitats de algunas especies están siendo destruidos por la agricultura migratoria y la ganadería extensiva, agravándose la situación con los incendios forestales anuales. A sí mismo se están fragmentando los corredores de especies como el puma, el danto y la onza que según los pobladores ya no se les mira cruzar entre la montaña de Botaderos y la montaña de Jacaleapa. Historia. Viejos documentos hablan poco del pueblo de indios de Hualaco, pero mencionan a Chindona. Probablemente el mismo pueblo de Agalta como el pueblo de indios más grande que quedaba en Honduras en 1582. En 1657. Hualaco fue fundado. No se sabe exactamente quién lo fundó. En un inicio fue llamado Hualala, posteriormente se le cambia el nombre a Hualaco. En 1684. Solo contaba con 11 casas. En 1791. En el recuento de población de 1791 pertenecía al curato de Silca. Fue cabecera del distrito de León Alvarado. En 1810. Obtuvo la categoría de municipio. En 1841. Hualaco contaba con una población estimada de 570 hombres y 654 mujeres para un total de 1.224 habitantes. Población. La administración política de Hualaco consta de una población aproximada de 24.000 habitantes. El casco urbano del municipio de Hualaco se ubica 680 metros sobre el nivel del mar, con un área aproximado de 14.2 kilómetros cuadrados, y una población de 7.000 habitantes. Turismo. En la cultura hualaqueña existen muchas ruinas, así como artesanías que desaparecieron en los pueblos más modernos, como el trabajo en barro del caserío del Boquerón. Hualaco hoy tiene historia para contar al mundo con poblados como Zaguay, Jacaleapa, Magua, Susmay y otros. También un rico potencial en recursos naturales y plantas como el teosinte, ríos caudalosos, bosques, cuevas y más. Es por esta razón que la Corporación Municipal 2014-2018 toma bien declarar el día 30 de septiembre como el día del municipio de Hualaco y que sirva para conmemorarlo a nuestro santo patrón San Jerónimo, lo cual queda plasmado en los libros de esta municipalidad. Cuevas de Susmay, La Picucha, La Puzunca, Parque Nacional Montaña de Botaderos, Iglesia de San Buenaventura, Virgen de la Luz, Aguas Termales, Sitio Arqueológico El Naranjal, Ruta del Teosinte, Zaguay, Río Grande, La Puzunca, Parque Ecológico Las Orquídeas, El Ocotal Número 1, Chorros de Babilonia, Parque Ecológico Las Crucitas, División Política. Según datos estadísticos oficiales, el municipio de Hualaco tiene 12 aldeas y 213 caseríos. Aldeas de Hualaco, Hualaco como cabecera municipal, Chindona, Jicalapa, La Boca, La Venta, Las Lomas, Zaguay, San Antonio de los Micos, San Antonio de Pacura, San Buenaventura, Pedro, Ibar y Vargas.